... Hola, ¿cómo están? Seguimos adelante a través del canal de YouTube Uruguay TV Internet recorriendo países en Europa y nos encontramos en España desde el Parque del Retiro los dejamos con imágenes del centro de Madrid Vamos adelante Un amén brujo me llevo hasta ti Veneno del amor quedo feliz, bebí, agua en mi peco ardió Me logró hasta odiar, me supo dulce como la miel Tus ojos bandidos robaron con muerto la sangre, la vida de mi orador Tu ausencia a mis noches provoca lamiento, suspiro y dándole oscurra paz Y ahora cada vez que te miras no te vas haciendo dolor más y más Tus ojos bandidos robaron con muerto la sangre, la vida de mi orador Tu ausencia a mis noches provoca lamiento, suspiro y dándole oscurra paz La luna me embrucó, me llevo hasta ti Veneno del amor quedo feliz, bebí, agua en mi peco ardió Me logró hasta odiar, me supo dulce como la miel Tus ojos bandidos robaron con muerto la sangre, la vida de mi orador Tu ausencia a mis noches provoca lamiento, suspiro y dándole oscurra paz Y ahora cada vez que te miras no te vas haciendo dolor más y más Tus ojos bandidos robaron con muerto la sangre, la vida de mi orador Tu ausencia a mis noches provoca lamiento, suspiro y dándole oscurra paz